Es una realidad de la ciudad, ¿no? La ciudad de San Carlos tiene mucha convocatoria en sala de cuatro. No solo nuestro jardín, sino el otro jardín, el jardín de la escuela privada. Ha aumentado en estos años. Yo creo que aumentó más desde que se implementaron las salitas de tres. Pero bueno, todavía quedan algunos chicos que no asisten a sala de cuatro. Bien. Como docente y como directiva aquí del jardín, ¿ustedes esto lo ven como una buena medida? ¿Piensan que no va a modificar mucho el número de los niños en las salas de cuatro? ¿En qué contribuye la educación? Que sea obligatorio este nivel. Bueno, eso habría que analizarlo desde varios puntos de vista, ¿no? Por ahí no es conveniente hacer un análisis así tan liviano del tema. Yo creo que es bastante más profundo y que habría que ponerse a pensar y analizarlo desde varios aspectos. Desde lo económico, desde lo político, desde muchos aspectos que tal vez no sería esta la oportunidad de conversarlo. Con respecto a los niños, yo creo que a los niños les favorece muchísimo la sala de cuatro, por supuesto. Tanto sea en lo social como en lo pedagógico. Y digo en lo social porque con esto de, nosotros vemos con el correr de los años, con esto de que los padres trabajan, que por ahí los niños pasan mucho tiempo solos, no solo sin el cuidado de un adulto, sino decimos solo sin contacto con otros niños. Vemos que los chicos vienen perdiendo de alguna manera habilidades sociales. Por esto de la soledad, ¿no? De estar mucho tiempo solos frente a un televisor, frente a un videojuego, frente a una computadora o con adultos, que no es lo mismo la relación de un adulto cuidador, por llamarlo de alguna manera, llámese niñera, abuela o lo que sea, que es la relación que pueden tener con pares, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar les favorece mucho también, no solo desde lo pedagógico. Claro. Aquí tenemos muchos jardines, hay también muchos niños. En caso de, obviamente, esta ley aprobarse y que todos los niños de cuatro van a asistir sí o sí a las escuelas, ¿están las mismas en condiciones en cuanto a la estructura edilicia? Porque sabemos que hay jardines aquí que ya no tienen más cupos, ¿no? Que no pueden tomar más niños porque no tienen los espacios físicos necesarios ni tampoco los recursos humanos, ¿no? Para atender a todos. Yo creo que ese es uno de los temas que habría que analizar previo a la ley. Porque estamos bastante acostumbrados a que en nuestro país las cosas se ven así, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, esto lo digo personalmente y me hago cargo. Creo que se dan o se hacen o se sancionan las leyes analizando quizás un solo aspecto o un par de aspectos y quedando afuera muchos otros. Por eso tenemos las idas y venidas que tenemos en educación desde hace muchos años que por algún lado suelen favorecer y por el otro suelen perjudicar. Por eso se avanza un tiempo y se retrocede otro y eso creo que no está bien. Creo que uno debería, o por lo menos los encargados de estos, deberían hacer otros análisis. Y uno de esos análisis es lo que vos decís. Si cuentan las instituciones con recursos materiales y con recursos humanos. Y nosotros todos sabemos que si se sanciona una ley donde tal año es obligatorio, ya sea en el secundario como pasó o ahora en la sala de cuatro o lo que sea, sabemos que se necesita un docente a cargo de esos chicos e infraestructura. Y también sabemos que en estos años está bastante difícil esta situación. Como vos decías, hay jardines aquí mismo, en la ciudad, que están dejando chicos afuera del radio porque no tienen capacidad física y no tienen recursos humanos. No hay un cargo docente para hacerse cargo. Y en algunos lugares donde a lo mejor el cargo se podría conseguir o podría salir el cargo y demás, no está la parte de la sala de contenerlos, no están los materiales de trabajo, no hay recursos para esas cosas. Y eso implica no solamente la docente, implica también el profesor de gimnasia, la ciudad profesora de música, muchas cuestiones que habría que tener en cuenta para que no sea una situación desesperante. Una vez que está sancionada la ley, nos agarra a todos el apurón. Bueno, tenemos que tomar a todos los chicos de cuatro y dónde los ponemos y cómo repartimos los grupos y quién se va a hacer cargo. Y bueno, eso genera mucho desgaste, muchas angustias, preocupaciones. Y bueno, me parece que habría que hacer un análisis previo de todas esas cosas antes de sancionar una ley tan importante. Claro, que no sea solamente una ley para que los chicos vayan a la escuela porque no puedan estar en sus casas porque sus papás trabajan o porque tienen que cobrar la asignación universal por hijo a través de la obligatoriedad de ir a la escuela, sino que tengan estos factores no en cuenta que son los más importantes en realidad. Sí, sí, eso me parece que es sumamente importante porque después nos vemos todos recargados de cuestiones que no hacen a lo pedagógico y a lo educativo como el tema alimentación, el tema salud, el tema vestimenta, el tema elementos de trabajo, útiles escolares, el guardapolvo o lo que sea que se demande para cumplir con esa obligatoriedad. Y entonces termina desbordado el docente, la institución y bueno, y eso pienso que tendría que analizarse mucho y darse mucho más finito antes de sancionar la ley. Claro. ¿Aquí hay todavía niños que comienzan a partir de la sala de 5 o ya no, o muy poco? Sí, acá tenemos niños que empiezan desde la sala de 5 o sin haber hecho 4 años, no tanto como años atrás. Claro. Y ya te digo, desde que tenemos la sala de 3 eso disminuyó mucho porque ya empiezan en salita de 3 siguen en 4 y entonces es muy poco el grupo de niños que no están asistiendo. Pero también pensemos que esto va a ser una ley nacional y que la realidad de San Carlos o de la provincia de Santa Fe particularmente de esta zona de la provincia de Santa Fe porque si vamos al norte sabemos que la realidad no es la misma entonces por eso digo que uno tiene que analizar un poco más allá de las 4 paredes que nos encierran nosotras porque nosotros tenemos una realidad San Carlos tiene una realidad que no es igual a la de otras partes del país inclusive a otras partes de la provincia.